Y seguimos explorando este lugar Hay que ir al otro lado No pasa nada También falta checar a qué lado Aquí abajo hay un guerrero Nomás descansando Esa puerta no la podemos abrir Esto que aquí ya me ha mandado A ver Dame tu vida Este no se puede mover Do 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 Ok ya sé dónde estoy Entonces aquí exploramos este labrio Nos regresamos Y vemos el otro área No me acordaba de eso Va adelantando a este Ya está A ver si podemos agarrar la que estaba aquí arriba Agarramos esta La capucha Ahora sí calidad Ahí no me podía agarrar nada Así que Listo Intenta con derecha Gracia perdida más Vamos a checar para allá Para donde está la gracia A ver si puedo abrir esta puerta No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Las cámaras Bueno A ver qué tal me va con este Ven para acá Ufa Ola weyaba A ver las tres Y dame este No quiero golpe Me va a matar Ahí está Uy eso está muy difícil De quitarle vida Loco Para mí Tal vez con otro personaje Se llama fácil Maldita Vamos a ver qué hay acá Vámonos Uno a uno Oh Aquí anduve Ok 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 Entonces ahora toca De la gracia Para allá A tocar de aquí Pabao Genial Esto Una puerta Tengo que bajar Estoy viendo Si mira El que está caminando Ya lo vi Ya lo vi Aunque Hubiera subido de nivel Antes de que los pierda Fue Una idea inteligente Aumentamos Que lo aumentamos Si lo aumentamos Daño Sube Allá hay un trabajo Aunque No he peleado Con el todo No he peleado Debería de pegarle Debería de pegarle a ese hijo cuya Debería de pegarle a ese hijo cuya Ok Venga, vengan para acá. Como que se está juntando todo, ¿no? Ey, era parejo de puta. Venga. 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 Tengo que se voltea y no se voltean. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así ya estoy listo ¿Listo? Vamos a ver Vamos para atrás Cuidado, ¿qué hace a mí? Como cuatro combos los que hace después Vamos para atrás Lámenlo más ojo Atrás No Me va a curar, loco Si lo puedo matar, si lo puedo matar Voy a ver qué tanto lo puedo quitar solo Ya después invoco mis animalitos Para que me ayuden Ponemos esto Nos ponemos esto Cuando me queden cinco o seis voy a invocarnos A ver A ver que tengo que verlo Ahí está Ahí está Uno No le agarro el combo No le agarro el combo Que tortura ok vamos a invocar mejor los animalitos y lo hacemos pagar todas las que nos ha hecho lo que quería que hiciera desde el principio con la guayaba joder, voy ya cambiaste de combo me dejó un vivo no 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 There you go. Joderlo. Oh, there you go. Wow. Genial.